En mi primer matrimonio, cariño lindo, me sucedió a mi una cosa Fue porque yo me casé, sinceramente, sin conocer bien mi esposa Ella es una morenita, bien elegante y preciosa, de muy regular, tamaño demasiado buena moza Con la cara rosadita que me acuerdo y me provoca Cuando yo la enamoraba, ella era muy cariñosa Y cumpliendo un mes de casado, no quería verme la ropa Y si le hablaba, me mandaba que me callara la boca Un día la llevé a la playa, ella se acuerda, dio fumar ese la cosa Le prometí en el camino, con tanto amor, y hacerle una casa propia Con aire acondicionado y sozo, ella en el coche Y por allá en el pasillo, una fuente luminosa Eso es todo mi amorcito, como tú, yo no encuentro otra Cuando yo le hablaba de eso, ella se sentía orgullosa Apenas me contestaba nada y la vida me importa Me decía cosas distintas y palabras dolorosas Bendigo a mi mala suerte Desde a mi vida, tan sincera y generosa Como podrás tener un pobre Yo no contrato a una mujer tan lujosa Yo le pregunté a una tarde, mi hija, que te provoca Y la razón que ella me dio, tú sabes que yo estoy moza Apenas tengo veinte años, voy en la vida famosa Yo me puse muy alegre, viéndola como penosa Con la cara vista al suelo, y una sonrisa poca Y eran los malos consejos, que la tenían marichosa Se viola como una tiga, y es muy bonita Pero es demasiado celosa Y cuando me acuerdo de ella, yo no lo niego El amor de nuestra noche Cuando le salgo conversa con palabras deliciosas Me encanto yo de hablar solo y ella haciéndose la loca Viendo salir de mis ojos, lágrimas gotas por gotas Voy a buscar a otra mujer, que sea sincera y sangrosa Y me voy a ofrecer una vela, a una ni más milagrosa Y no me vaya a salir, como me engalió la otra